Antes de conocerte todo Todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste De mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Leyendo contigo Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste Mi hija Ni de dormir me acuerdo Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma Como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú